El actor George Clooney fue detenido hoy durante una protesta contra el gobierno de Sudán. Clooney fue esposado por la policía en una manifestación que fue ampliamente seguida por los medios de comunicación que grabaron cómo el actor se acercó tranquilo hacia los agentes y con una media sonrisa recibió los grilletes. Los manifestantes denunciaron los bombardeos, la violencia y el uso de comida como arma de guerra que estaría utilizando el gobierno de Sudán contra hombres, mujeres y niños inocentes en el sur de la región de Kordofán. Sobre la ayuda que necesitan, Clooney señaló. La primera cuestión es algo inmediato. Necesitamos ayuda humanitaria para evitar que Sudán se convierta en la peor crisis humanitaria del mundo. La segunda cosa por la que estamos aquí es muy sencilla, es que el gobierno de Hartún deje de matar indiscriminadamente a sus hombres, mujeres y niños, parar de atacarlos y hacerlos morir de hambre. Eso es todo lo que pedimos. El actor, un ferviente activista a favor de los derechos de los habitantes de Sudán del Sur, pidió esta semana al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que convenza al gobierno de China para que se una a la presión internacional a fin de que el gobierno sudanés permita que ingrese la ayuda en la frontera sur del país para paliar la hambruna. Protestamos para pedir más ayuda. Estar seguros que podemos conseguir ayuda para ellos es nuestra prioridad ahora mismo. Es uno de los temas que afortunadamente hablamos en la Casa Blanca y tuvimos una buena interacción. El actor prepara ya un documental en el que denuncia la violencia que sufren los civiles por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas que llevan a cabo bombardeos aéreos en las montañas de Nuba con fines de limpieza étnica.